Vamos a hacer una de las mejores barbacoas que nunca hayan visto. Aquí ya tengo parte de la carne lavada. Aquí estoy volteando los cebollas y tomates. Y acá ya tengo los dos chiles. Chile negro y Chile California y los ajos ya listos. Ahí estamos, echándole ganas. Aquí está la salsita que va a llevar la famosa barbacoa. Ahí está, esta va a ser una sabrosa birria en caldo. No es birria seca o tatemada como le dicen. Vamos, la pinche birria ya hirviendo. Todavía le falta. Aquí tenemos el manguito con la salsa y la ciruela. Listo, aquí está la salsita de mango. Tenemos la de ciruela y la de chile serrano. Ahí nomás era el platito de barbacoa. Quedó, pero a lo mejor barbacoa. Esta buena barbacoa no se ve ni en las taquerías. Aquí en Estados Unidos no, güey.